De pequeño era un niño súper introvertido, con muchos miedos, con muchos temores, con muchas inseguridades, pero con el paso del tiempo fui descubriendo que nada estaba mal en mí, simplemente era diferente y ya está. Más adelante pasé de ser una persona introvertida a una persona extrovertida, pero ya con total seguridad, total confianza en mí. Yo creo que ese es mi mayor logro, mi mayor satisfacción hasta ahora, el inspirar, el compartir y el poder abrir puertas para que nuevas personas lleguen y se queden aquí. Bueno, yo llegué al mundo drag a través del arte. Mi acercamiento con el drag fue netamente por el maquillaje. Y a partir de ahí me empezó a surgir mucho la curiosidad porque me sentí bien, me sentí identificado y creo que el drag me ha desinhibido en un nivel brutal. El drag para mí es un escaparate de la realidad y lo disfruto al máximo. O sea, es un mundo paralelo al que vivo día a día. John no va por la vida así todo el tiempo, es muy divertido, me encanta, pero tengo clara la línea entre mi persona y mi personaje, ¿sabes? Entonces la respeto mucho, tengo clara mi sexualidad, soy hombre, soy gay, mis preferencias sexuales. Galáctica fue un parteaguas en mi vida. Nace de la necesidad de ir al futuro, de decir, este John ya está aquí, pero ¿qué va a ser el John del futuro? Bueno, el John del futuro toma todo y se convierte en esto. Galáctica Drag Team. Galáctica me permite, es como esa interfaz en donde todas mis emociones, todos mis sentimientos y todo el talento se une para compartirlo con el público, eso es Galáctica totalmente. Me atropellaron por ir cruzando la calle tomado de la mano con mi pareja, se pasaron el alto y se rieron de nosotros. Tuve mucho miedo después de él, pero también saqué como mucha fuerza para decir, no siempre va a ser así porque no tenemos por qué callarlo, no tiene por qué ser motivo de vergüenza, no tiene por qué ser motivo de burla. El respeto comienza con la tolerancia y si algo no te parece de alguna persona, déjalo ser. Desde Galáctica cada persona es un mundo diferente y hay que fluir como un universo, necesitamos todos de todos. Es muy lindo, por ejemplo, que los niños se me acerquen, he oído comentarios, niñas sobre todo, qué bonita te ves, niños, te puedo dar un abrazo. Me encanta que los niños de esta época tengan como todo lo que no tenían los niños cuando yo era niño, ¿sabes? Que nunca se avergüencen de su sexualidad, de su tono de piel, de su físico, porque cada persona es única, cada persona es diferente. Desde Galáctica siempre he dicho que somos como meteoritos que venimos a impactar este planeta y desde John siempre he dicho que venimos a dejar huella. Entre más lejos y más grandes sean tus sueños, tienes muchísimo más para dar y a dejar huella en esta vida porque de eso venimos. Hola, mi nombre es Jonathan Cadry, tengo 29 años y yo le doy vida a Galáctica Drag Queen. Yo vivo la diversidad con orgullo.